Cerca de 150 familias de las villas Irene Frey, Los Castaños y Santa Bárbara en el sector centro de la ciudad se incorporaron durante los últimos días al programa Recíclate, Separa Tus Residuos, impulsado por la Municipalidad de Los Andes. De esta forma, ya son cerca de 8.000 las familias que participan del reciclaje en la ciudad desde que la iniciativa se puso en marcha en el año 2011. Claudia Cepeda, encargada de la Unidad Municipal de Sustentabilidad, sostuvo que el objetivo principal del programa apunta a mejorar la calidad de vida, las condiciones de salud y bienestar de los vecinos de la comuna. Los barrios más pequeños como barrios que son tradicionales andinos, también tienen comunidades que quieren más a su ciudad, la cuidan más y también buscan estas instancias de hacer un aporte desde su propia familia a la ciudad. A través de la implementación de este sistema de gestión integral participativa de los residuos sólidos domiciliarios que incorpora los conceptos de reducción, reutilización y reciclaje, lo que se está haciendo también es preservar el medio ambiente. La incorporación de estos nuevos conjuntos habitacionales al reciclaje se inició con un taller denominado Recíclate, Separa Tus Residuos, donde los vecinos pudieron conocer más de cerca los alcances de la política medioambiental implementada por la actual Administración Edilicia. Habíamos establecido un programa de cómo seguir interviniendo los barrios, pero también considerando los barrios que lo habían solicitado. Estos vecinos estaban esperando y también nos dimos cuenta gratamente cuando hicimos la entrega de invitaciones a las casas, que había gente que ya estaba enterada, digamos, y que un poco estaban esperando que esto llegara a sus casas. Tras la implementación formal, fue el turno de las monitoras ambientales que visitaron cada una de las casas de estos tres conjuntos habitacionales, educando a las familias sobre la correcta separación y disposición de los residuos reciclables, con lo cual se obtuvo el compromiso ciudadano de sumarse a esta campaña. Asimismo, dentro de las próximas semanas se incorporarán otros sectores a fin de cumplir con las metas anuales de la Unidad de Sustentabilidad.